Hoy damos lectura a tres cuentos de Anton Chekhov. 1. La calumnia. 2. El cómico. 3. Un día en el campo. Anton Pavlovich Chekhov fue un escritor y médico ruso. Encuadrable en la corriente más psicológica del realismo y el naturalismo. Fue un maestro del relato corto, considerado uno de los más importantes autores de este género en la historia de la literatura. Y ahora damos comienzo a estos tres cuentos. Espero que te gusten. La calumnia. Un cuento de Anton Chekhov. El profesor de caligrafía, Sergei, daba en matrimonio a su hija Natalia al profesor de geografía e historia, Petrovich. La boda transcurría en medio de la mayor alegría. En el salón todo el mundo cantaba, bailaba y jugaba. Los criados prestados por el club recorrían de un lado a otro las habitaciones, con su frac negro y las corbatas blancas ya un poco manchadas. La alegría y la animación reinaban por doquier. El profesor de matemáticas, Darren Tullov, el francés, Paz de Cuy, y el revisor de segunda categoría de la cámara del control, Egor, se encontraban los tres juntos sentados en un diván y contando a los invitados casos de gente enterrada viva y exponiendo opiniones sobre el espiritismo. Hablaban muy deprisa, quitándose unos a otros las palabras de la boca. Ninguno de los tres creía en el espiritismo, pero admitían la existencia de hechos fuera del alcance de la inteligencia humana. En la habitación vecina, el profesor de literatura, Don Dotsky, explicaba a otros invitados en qué casos puede un centinela disparar sobre los transeúntes. Como podrá ver el lector, el tema de las conversaciones era terrorífico, pero parecía resultar en extremo agradable. Pegados a los cristales de las ventanas, quedaban al patio, miraban las personas que por su condición social no tenían derecho a entrar. Cuando fue medianoche, a Hineyev, el dueño de la casa, se dirigió a la cocina para ver si estaba todo dispuesto para la cena. En la cocina reinaba una humareda tal que todo lo invadía. Desde el suelo hasta el techo, se olía a gansos, a patos asados y a otros muchos aromas agradables. Sobre dos mesas, estaban expuestos en artístico desorden los entremeses y las bebidas. Y junto a ella se ajetreaba Marfa, la cocinera, una mujer rolliza de voluminoso y fajado vientre. —¡A ver, preciosa! ¿Dónde está el esturión? —preguntó a Hineyev, destreándose las manos y pasando la lengua por los labios. —¡Qué olor tan apetitoso! ¡Qué buena gana! ¡Me comería toda la cocina! —Bueno, vamos, ¿dónde está el esturión? Marfa se acercó a uno de los bancos y, cuidadosamente, levantó una hoja de periódico manchada de grasa. Debajo de la hoja, y en una fuente enorme, yacía un esturión de gran tamaño bien sazonado de aceitunas y zanahorias. Ver el esturión y prorumpir en exclamaciones fue todo uno para Hineyev. Su cara resplandecía. Se inclinó ligeramente y, poniendo los ojos en blanco, produjo con los labios un sonido parecido al de una rueda sin engrasar. Permaneció un momento contemplándolo y volvió a emitir idéntico sonido. —¡Vaya! Este es el sonido de un beso apasionado, Marfucha. ¿Con quién te estás besando por ahí? —dijo una voz desde la habitación contigua, y en el acto apareció por la puerta la pelada cabeza del auxiliar Van King. —¿Quién es el afortunado? —Muy bien. ¿Con qué es Sergué? —Vaya con el abuelo. —¿Sabe buscarse los teteatete con las mujeres? —¡Yo no estoy besando a nadie! —despondió Hineyev turbándose. —¡No estoy besando a nadie, tonto! ¿Quién te ha hecho semejante cosa? El sonido que he producido con los labios fue de placer al ver el esturión. —¡No me tome el pelo! —Y Van King sonrió largamente y desapareció detrás de la puerta. —Hineyev se sonrojó. —¡Caramba! —pensó. —El muy canalla irá a contar sus sismes a todo el mundo y me pondrá en ridículo en toda la ciudad. —¡Valiente sinvergüenza! —Hineyev entró tímidamente en el salón y miró de reojo hacia un lado, buscando con la vista a Van King. Este se hallaba en pie junto al piano y con ademán gallardo, pero un poco inclinado parecía contar algo al oído de la cuñada del inspector que se reía. —Seguramente hablan de mí. —Ojalá revientes. —Y la otra se lo cree todo. —Se está riendo, Dios mío. —No. —Esto no puede quedar así, no. Tendré que hacer algo para que no le crean. Hablaré con todos ellos y me las arreglaré para hacerle pasar por un estúpido chismoso. Agineyev se rascó la cabeza y, sin que disminuyera su turbación, se acercó a Pesdekoy. —Fui ahora a la cocina a dar órdenes para la cena, dijo el francés. —Sé que a usted le gusta el pescado. —Tengo un esturión de primera, amigo. —Tiene dos varas. —A propósito, por poco más se me olvida. —Estando en la cocina, me ocurrió un caso gracioso con este esturión. Voy a echar una ojeada a la comida, veo el esturión y, de puro placer, se me escapa un chasquido. En este momento entra el imbécil de Banquín y dice, jajajaja, figúrese que dice, ah, ¿con qué se están ustedes besando aquí? —Con María, con la cocinera, imagínese usted. —¿Qué ocurrencia tiene ese idiota? —La pobre mujer no tiene ni cara ni cuerpo, es como un animal, y él habla de besarse. —¡Qué caso de hombre! —¿Quién es un caso? —pregunta Tarantulof, que se les acercó en aquel momento. —Pues ese Banquín entró en la cocina y repitió la historia que acaba de contar. —Me hace gracia el hombre, creo que preferiría besar a un perro antes que a Marfa. A Kineviev miró a su alrededor y vio a Mazda. —Estamos hablando de Banquín, le dijo. —¡Qué gracioso! —Entra en la cocina y me ve al lado de Marfa, y ni más ni menos se le ocurre que nos estábamos besando. —¡Imaginaciones de borracho! —Antes de besaría, antes besaría a un pavo que a Marfa, le dije. —Además es muy tonto, sabe que estoy casado, pero me hizo gracia. —¿Quién le hizo gracia? —preguntó el sacerdote profesor de religión acercándose al grupo. —Banquín, ¿verá usted? —Estaba en la cocina viendo el esturión y… —No había transcurrido ni media hora, y todos los invitados estaban enterados de la historia de Banquín y del esturión. —Que vaya ahora a contarle lo que quiera, pensaba Gineyev, destregándose las manos. —Por mí puede hacerlo. En cuanto empieza a hablar le dirán, basta ya de chismes tontos, lo sabemos todo. Gineyev se tranquilizó, hasta tal punto que se tomó de pura alegría unas cuantas copas más que de costumbre. Después de acompañar a los recién casados a su domicilio, se retiró al suyo, y se quedó dormido como un inocente niño. Al día siguiente, ni se acordaba de la historia del esturión, pero el hombre propone y Dios dispone. Las malas lenguas trabajaron de firme y su astucia no sirvió para nada. Una semana más tarde, precisamente el miércoles después de la tercera lección, y cuando Gineyev se encontraba en la sala de profesores, censurando las viciosas inclinaciones del alumno Visekin, se le acercó al director y le condujo aparte. —Verá usted ser gay, le dijo. Debe perdonarme. Ya sé que no es asunto mío, pero tengo que hacerle comprender. Mi deber me obliga. El caso es que la gente dice que usted vive con esa... con la cocinera. A mí me tiene sin cuidado. Viva con ella. Béseme. —Pero, bésense. Lo que quieran, pero... Por favor, hágalo con discreción, se lo ruego. No debe olvidarse usted de que es un pedagogo. Un escalofrío recorrió la espalda de Agineyev, quien quedó boquiabierto. Se fue a su casa tan dolorido como si le hubiera picado un enjambre de abejas o le hubiera echado un puchero de agua hirviendo. Caminaba por la calle y tenía la sensación de que todo el mundo le miraba como si estuviera embriado. En su casa le aguardaba una nueva desgracia. —¿Por qué no comes nada? —le preguntó su mujer durante la comida. —¿En qué piensas? —en tus amores, ¿verdad? —Echa de menos a Mariucha a —estoy enterada de todo— musulmán. —No ha faltado alma caritativa que me abriera los ojos. —¡Qué marido más bárbaro tengo! —Y ¡zas! —le dio un bofetón en plena cara. El pobre Agineyev se levantó completamente mareado y se fue a ver a Banquín sin ponerle el gabán ni el sombrero y justamente estaba en casa. —¡Canalla! —le apostrofó en pleno rostro a Agineyev. —Sí, eres un perfecto canalla. ¿Por qué me cubriste de oprobio ante todo el mundo? ¿Por qué lanzaste esa calumnia contra mí? —¿Pero qué calumnia? ¿Qué estás contando? —¿Y quién sino tú? Pudo ir con el chisme de que yo besaba a Marfa. ¿Acaso no fuiste tú? —Di, ¿no fuiste tú? —Bandido. Banquín parpadeó todos los músculos de su cara. Todos se agitaron convulsivamente y, alzando los ojos hacia los iconos, consiguió murmurar. —¡Que Dios me castigue! ¡Que se me salten los ojos y me muera si he dicho una sola palabra de usted! ¡Que se me lleve el demonio e incluso el cólera! No cabía dudar de la sinceridad de Banquín. Por lo visto no era el autor de la calumnia. ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién? Pensaba Agineyev, pasando revista a todos sus amigos y dándose golpes en el pecho, ¿Quién había sido? ¿Quién pudo haber sido? ¿Quién pudo haber sido? Preguntamos nosotros al lector. Fin. El cómico Un cuento de Anton Chekhov El cómico Iván metió las manos en los bolsillos de su pantalón ancho. Se volvió hacia la ventana y clavó sus ojos indolentes en la ventana de la casa de enfrente. Pasaron unos cinco minutos en silencio. ¡Qué aburrimiento! Bostezó la ingenue María. ¿Y por qué calla, Iván? Si vino y me impidió aprenderme el papel, pues siquiera converse. Es insufrible usted, en verdad. ¡Hm! Me dispongo a decirle una cosa, pero como que es incómodo. Se lo digo con franqueza, sin delicadeza. Hablo Muzik y usted ahora me condena. Lo toma burla. No, mejor no se lo digo. Me muerdo la lengua contra el mal. ¿De qué se dispone a hablar? Pensó la ingenue. Está excitado como que mira extraño. Cambia un pie por el otro y... ¿No querrá acaso declararme el amor? ¡Mmm! Una desgracia con estos golfillos. Ayer el primer violín se me declaró. Hoy todo el ensayo. Suspiro. Se arrebataron todos con el aburrimiento. El cómico se apartó de la ventana y acercándose a la cómoda se puso a examinar. Las tijeras y la latita de pomada. ¡Ah, sí! Quisiera decírselo, pero tengo miedo. Es incómodo. Se lo digo con franqueza a la rusa. Y usted ahora, ignorante Muzik. Esto, lo otro, la conozco. Mejor es callar. ¿Y qué decirle si en realidad empieza a declararme el amor? Continuó pensando la ingenue. Él es bueno, generoso, así, talentoso, pero no me gusta. No es bonito. Anda encorvado. Y en la cara, como que unas ampollas, la voz ronca y, además, esas maneras... No, nunca. El cómico camino en silencio por la habitación se tumbó en la butaca con pesadez y, ruidosamente, atrajo hacia sí el periódico de la mesa. Sus ojos recorrieron el periódico como buscando algo. Después se detuvieron en una letra y se adormecieron. ¡Señor! Siquiera se hubiera moscas, rezongó él. Con todo es más alegre. Por lo demás, sus ojos no son feos. Continuó pensando ella. Pero lo mejor que tiene es el carácter. Y en los hombres no es tan importante la belleza como el alma, la mente. Casarse con él es posible. Se puede aún, pero... Vivid así con él, por nada. Como él, no obstante, me miró ahora, me quemó. ¿Y por qué tiene miedo? No entiendo. El cómico suspiró con pesadez y gimió. Se veía que le costaba caro su silencio. Se pudo rojo como un cangrejo se puso. Y torció la boca hacia un lado. Su rostro expresaba sufrimiento. ¿Es posible con él vivir así? ¿Se puede? No dejaba de pensar ella. Recibe un buen salario. En todo caso, en mi vivir, mejor vivir con él que con algún capitán mugroso. En verdad, agarraré y le diré que estoy de acuerdo. ¿Para qué ofender al pobre con un rechazo? ¿Él así vive con tanta amargura? No, no puedo, gimió el cómico, levantándose ahí arrojando el periódico. Así es, pues, mi naturaleza anatómica. No me puedo vencer. Pégueme, regáñeme y se lo diré, María. Pero hable, hable, basta de hacer de mendigo. Hijita, perdóneme, generosamente le beso la mano de rodillas. De los ojos del cómico brotaron unas lágrimas del tamaño de guisantes. Hablé, maldito, ¿qué pasa? No tiene usted, hijita, una copita de vodka. Me arde el alma. Tengo en la boca, después de la bebedera de ayer, tal óxido, acidez, hiperóxido, que no hay químico que entienda. ¿Me cree? Me revuelve el alma. No puedo vivir. Ella se sonrojó, frunció el ceño, pero después cayó en la cuenta y le dijo al cómico una copita de vodka. Este bebió, revivió y empezó a contar chistes. Fin Un día en el campo Un cuento de Anton Chekhov Son las nueve de la mañana Una oscura masa plomiza se arrastra hacia el sol Por un sitio y por otro parpadean rayos como rojos zigzags Se escucha retumbar lejano de un trueno Un viento cálido pasea por la hierba Arquea los árboles y levanta polvo Pronto caerá una lluvia de mayo Y empezará la verdadera tormenta Por la aldea corre la pequeña mendiga Fioscla Buscando al zapatero Terenti La rubita va descalza y está pálida Sus ojos muy abiertos, sus labios tiemblan Tío, ¿dónde está Terenti? Pregunta todo aquel que encuentra Nadie le responde Todo el mundo está ocupado Con la tormenta que se acerca y se esconden en las isbas Por fin encuentra al sacristán Amigo y compañero de Terenti Camina aturdido por el viento Tío, ¿dónde está Terenti? En el huerto Responde Silanti La mendiga corre tras las isbas hacia el huerto Y se encuentra allí a Terenti El zapatero Terenti Un anciano alto con el rostro picado por la viruela Delgado y con unas piernas muy largas Descalzo y vestido con una chaqueta desgarrada de su mujer Está junto al bancar mirando con los ojos ebrios la nube oscura Se mece con el viento Sobre sus largas piernas de grulla Tío, Terenti Lo llama la mendiga rubia Tío Terenti se inclina hacia Fiocla Y su rostro borracho, serio Se cubre con esa sonrisa que Aparece en las caras de las personas Cuando ven algo pequeño Tonto, divertido Pero a lo que aprecian mucho Ah, sierva de Dios, Fiocla Dice con suavidad ¿De dónde te envía Dios? Tío, Terenti Solloza Fiocla Tirándole de los faldones al zapatero A mi hermanito Danilca Le ha sucedido una desgracia Venga ¡Qué desgracia! ¡Uh, qué trueno! Santo, santo, santo ¡Qué desgracia! ¡Qué trueno! Danilca metió la mano en un hueco Del bosquecillo del condado Y ahora no puede sacarla Vamos, tío Sácale la mano Te lo ruego La ha metido en un hueco ¿Y cómo es que metió la mano? ¿Para qué? Quería sacarme del hueco Un huevo de cucrillo No ha llegado a empezar el día Y ustedes ya tienen una desgracia Sacude la cabeza a Terenti Escupiendo lentamente ¿Y ahora qué hago contigo? Habrá que ir Hay que ir Os va a comer un lobo pilludos Vamos, huerfanita Terenti sale del huerto Levantando sus largas piernas Y empieza a caminar por la calle Va rápido Sin mirar a los dados Y sin pararse Como si lo empujaran por detrás Solo asustaran persiguiéndolo La mendiga Fiocla Apenas puede alcanzar detrás de él Los caminantes salen de la aldea Y por un camino polvoriento Se dirigen al buscaje del condado Que azulea en la lejanía Hasta este serán unas dos festas Y las nubes ya cubrieron el sol Y pronto No quedará en el cielo Ni un trocito azul Oscurece ¡Santo, santo, santo! Burmura Fiocla Apurándose tras Terenti Las primeras salpicaduras Gruesas y pesadas Caen como puntos negros Sobre el camino polvoriento Una gota grande cae Sobre la mejilla de Fiocla Y se desliza Como una lágrima Hacia su barbilla Ha empezado a llover Burmura el zapatero Levantando polvo Con sus huesudos pies descalzos Es gloria divina Hermana Fiocla La hierba y los árboles Alimentan de la lluvia Igual que nosotros del pan Pero no le temas Al trueno huerfanita ¿Por qué te iba a matar A ti que eres tan pequeñita? Cuando comienza a llover El viento se calma Solo un rumor de lluvia Que golpea como pequeños perdigones En el centeno joven Y el camino seco Nos vamos a empapar Fioclusca Burmura Terenti No hay ni un lugar seco No, oh hermano Hasta el cuello Pero no te preocupes tonta La hierba se secará La tierra se secará Y tú y yo nos secaremos El sol es el mismo para todos Sobre las cabezas De los caminantes Le lampaguea un rayo De largo de dos sacens Resuena un golpe estruendoso Y a Fiocla Le parece que algo grande Pesado y redondo Rueda por el cielo Y desgarra el cielo Sobre su cabeza Santo, santo, santo Se presigna Terenti No temas huerfanita No truena por maldad Los pies del zapatero Y de Fiocla Se cubren de un barro Pesado y mojado Se hace difícil caminar Resbala Pero Terenti Lo hace con más Y más rapidez La pequeña mendiga Se agota Y casi cae Pero por fin Entran en el bosquecillo Del condado Los árboles Vallados Asustados Por una súbita Ráfaga de viento Derraban sobre ellos Como un torrente De gotas Terenti tropeza Con un tocón Y empieza a caminar Con más calma ¿Dónde está Danilka? Pregunta Llévame hasta él Fiocla Lo lleva a una espesura Y Tras andar Un cuarto de versta Le muestra Su hermano Danilka Su hermano Un pequeño niño De ocho años Con la cabeza Pelirroja De ocre Y rostro pálido Enfermizo Está reclinado En un árbol Y Con la cabeza Inclinada A un costado Mira Terreojo Al cielo Con una mano Garra Su gorrito Gastado La otra Está oculta En el hueco De un viejo Tilo El niño Mira hacia el cielo Atronador Y Al parecer No se da cuenta De su desgracia Al escuchar Los pasos Y ver al zapatero Sonríe Con dolor Y dice Vaya trueno Terenti No he visto Un trueno así En mi vida ¿Dónde tienes La mano? En el hueco Sácamela Por favor Terenti El borde Del hueco Se había agrietado Y enganchó Y enganchó La mano A Danilca Podía meterla más Pero no moverla Hacia atrás Terenti Rompe la grieta Y la mano Del chico Enrojecida Y maltratada Queda libre Vaya Vaya como truena Repite el chico Frotándose la mano ¿Por qué truena Terenti? Una nube Se acerca A otra nube Dice el zapatero Los caminantes Salen del bosquecillo Y van por un sendero Hacia el camino Oscurecido El trueno Poco a poco Se calma Y sus estruendos Se oyen Ya a lo lejos Por el lado De la aldea Por aquí Terenti Boraron hace pocos Unos patos Dice Danilca Frotándose Todavía la mano Seguro que se irán A posar A los pantanos De ciénaga Podrida Fiocla ¿Quieres que te enseñe Un nido Del ruiseñor? No lo toques Solo espantarás Dice Terenti Estrujando su gorro El ruiseñor Es un pájaro Cantor Inocente Se le ha concedido Esa voz En el pico Para alabar a Dios Y alegrar al hombre Sería pecado Asustarlo ¿Y al gorrión? Al gorrión Si se puede Es un mal pájaro Una vibora Tiene en la cabeza Ideas de Bribón No le gusta Que el hombre Le vaya bien Cuando bajaron A Cristo Le llevó los clavos A los judíos Y cantó Vive Vive En el cielo Aparece una mancha Azul claro Mira Dice Terenti Ha roto el hormiguero Ha inundado Esas bribonas Los caminantes Se inclinan Sobre el hormiguero El chaparrón Derrumbó La casa De las hormigas Los insectos Alarmados Corretean Por el fango Y se revuelven Alrededor De sus compañeros Ahogados No pasa nada No se van A morir Sonríe El zapatero Con malicia En cuanto El sol Las temble Recobrarán El sentido Ahí tenéis Tontas La ciencia La próxima vez No os asentéis En el punto Más bajo Avanzan Ahí están Las abejas Grita Danilka Señalando La rama De un roble Joven En la rama Acurrucadas Unas a otras Hay unas abejas Empapadas Y congeladas Son tantas Que no se ve Ni la corteza Ni las hojas Muchas están Unas sobre otras Es un enjambre De abejas Enseña Terenti Volaría Buscando una vivienda Y cuando la lluvia La empapó Llegó Y se posó Si el enjambre Vuela Solo hay que salpicarle Agua Para que se pose Pero, por ejemplo Si las quieres coger Las pones en un saco Con una rama Lo sacudes Y todas caen La pequeña Fiocla Fronce de pronto El ceño Y se rasca el cuello Su hermano la mira Y ve que tiene Una ampolla enorme Je, je Se ríe el zapatero ¿Sabes tú, hermana Fiocla De dónde viene Esa desgracia? En el bosquecillo En algún lugar Por los árboles Hay cantáridas venenosas El agua Se escurriría por ellas Y te goteó En el cuello Por eso la ampolla El sol aparece Tras las nubes E inunda el bosque El campo Nuestros caminantes De una luz Que calienta La nube oscura Amenazante Se ha ido Se ha ido ya lejos Y se llevó consigo La tormenta El aire se torna Cálido y fragante Huele a cerezo Tréboles y lirios Esta hierba Te la dan Cuando te sale Sangre de la nariz Dice Terendi Señalando una florecilla Mullida Ayuda a Se oye un silbido Y un trueno Pero el mismo trueno Que hace poco Arrastraron consigo Las nubes Ante los ojos De Terendi Danilca y Fiocla Corre un tren De mercancías La locomotora Resoplando y soltando Humo negro Arrastra tras sí Más de 20 vagones Tiene una fuerza Extraordinaria A los niños Les sería interesante Saber cómo Esa locomotora Que no es un ser vivo Y va sin ayuda De caballos Puede moverse Y arrastrar tanto peso Así que Terendi Se dispone A explicarles Eso chicos Es cuestión Del vapor El vapor Hace funcionar O sea Se mete por esa pieza Que está cerca De las ruedas Y así Va y funciona Los caminantes Atraviesan la franja De la vía Y después Bajando por el terraplén Llegan al río No van con un objetivo Sino a donde Les lleve el viento Y van charlando Durante todo el camino Danilca pregunta Terendi Responde Terendi Responde a todas Las preguntas Y no hay en la naturaleza Un solo secreto Que lo pueda conducir A un punto muerto Lo sabe todo Sabe Los nombres De todas las hierbas De los animales Y de las piedras Sabe Con qué hierbas Con qué hierbas Curar enfermedades No le cuesta saber Cuántos años Tiene una yegua O una vaca Mirando la salida Del sol La luna O los pájaros Puede decir Que tiempo hará Al día siguiente Y no solo Terendi es así Slantís Slantísilis Estabernero El hortelano El pastor Y en general Todo el pueblo Sabe tanto como él Esta gente No aprendió Con los libros Sino en el campo En el bosque A la orilla Del río Los mismos pájaros Le educaban Cuando les cantaban Canciones El sol Cuando al salir Dejaba asomar Una aurora carmesí Los mismos árboles Y la hierba Danilca mira A Terendi Y se empapa De cada una De sus palabras En primavera Cuando el calor Aún no ha cansado Y vuelto Monótono El verde De los campos Cuando todo es nuevo Y respira frescura ¿Quién no querría Escuchar Sobre abejorros Dorados Grullas Sobre el trigo Espigado Y el burmullo De los arroyos Los dos El zapatero Y el huérfano Van por el Campo hablando Sin parar Y no se cansan Caminarían Sin parar Por el mundo entero Ellos siguen Caminando Y como charlan Sobre la belleza De la tierra No advierten Que detrás De ellos Les persigue La pequeña Y frágil Mendiga Camina Con dificultad Y se sofoca Le cuelgan Las lágrimas Le gustaría Detener A esos peregrinos Incansables Pero ¿A dónde Y con quién Va a irse Ella? No tiene Casa Ni familiares Le gusten O no Mira y Escucha Las conversaciones Antes del Mediodía Los tres Se sientan En la orilla Del río Daniel Milka saca De la bolsa Un trozo De pan Húmedo Hecho Una pasta Y los caminantes Empiezan A comer Tras comer Un poco De pan Terenti Reza A Dios Después Se extiende Sobre la arena De la orilla Y se queda Dormido Mientras Él duerme El chico Mira el agua Y piensa Tiene Tiene Muchos Pensamientos Distintos Hace Nada Vio La tormenta Las abejas Las hormigas El tren Y ahora Unos pececillos Se agitan Ante sus ojos Los pececillos Son pequeños Algunos No más largo Que una uña De una orilla A otra Nada una culebra Alzando la cabeza Solo al llegar La noche Vuelven Nuestros peregrinos A la aldea Los niños Pasaran la noche En un granero Abandonado En el que Antiguamente Se almacenaba El trigo Y Terenti Se marcha A la taberna Tras despedirse De ellos Pegados El uno Junto al otro Los niños Se tumban Sobre la paja Y se adormilan El chico No se duerme Observa La oscuridad Y le parece Estar viendo Todo lo que vio Por el día Las nubes El sol radiante Los pájaros Los pececillos Al desgarrabado De Terenti La abundancia De impresiones El cansancio Y el hambre Ayudan Está ardiendo Como el fuego Y se gira De un costado Y de otro Querría Contarle a alguien Todo eso Que le fue Entre tinieblas Y le conmueve El alma Pero no hay nadie A quien contárselo Fiocla todavía Es pequeña Y no lo comprenderá Mañana se lo contaré A Terenti Piensa el chico Los niños Caen dormidos Pensando en el zapatero Desamparado Y por la noche Terenti viene a verlos Los bendice Y les pone un trozo De pan debajo De las cabezas Esa muestra De amor No la ve nadie Tal vez tan solo La luna Que deambula Por el cielo Y se asoma Suavemente Por los agujeros De los saleros Al granero Abandonazo Fin Las mil Y una pasiones Un cuento De Anton Chekhov En la torre De los Ciento cuarenta y seis Santos mártires Dio la medianoche Yo temblé Había llegado La hora Agarré febrilmente De un brazo Deodoro Y salí a la calle Con él El cielo estaba negro Como tinta china La oscuridad Era mayor Que dentro De un sombrero Puesto Una noche Tenebrosa Es un día Metido En una cáscara De nuez Nos arrebujamos En las capas Y nos pusimos En camino El fuerte viento Nos calaba Hasta los huesos La lluvia Y la nieve Estas hermanas Húmedas Azotaban con furia Nuestros rostros Aunque era invierno Los rayos Surcaban el cielo En todas las direcciones El trueno Temible Y majestuoso Compañero Del relámpago Bello Como el parpadeo De unos ojos Azules Y rápido Como el pensamiento Conmovía terriblemente El aire Las orejas De Teodoro Se iluminaron Con una luz De eléctrico Resplandor Sobre nuestras cabezas Volaban fragosos Los fuegos De Santelmo Miré adelante El sollozo El sollozo del aire En un lugar impreciso Tañía una campana Lentamente Con sonido melancólico Y monótono Era una lucha De elementos Se diría Que unas fuerzas Signotas Elaboraban La horrible Armonía De la naturaleza ¿Qué fuerzas eran? ¿Llegaría A conocerlas El hombre? Medrosa Pero osada Ilusión Llamamos A un cochero Subimos Al coche Y nos lanzamos Un cochero Es un hermano Del viento Volamos Como vuela Un pensamiento Audaz Por las Circunvoluciones Del cerebro Puse En la mano Del cochero Un bolsillo De oro El oro Ayudó al látigo A duplicar La velocidad De las patas De los caballos ¿A dónde Me llevas Antonio? Gimió Teodoro Tienes la mirada De un genio Maligno En tus ojos Negros Renumbra El infierno Me va entrando Miedo Vil Cobardía Yo Guardé Silencio Él La amaba Ella También Le quería Fervorosamente Yo debía Matarle A él Porque La amaba Más Que a mi vida La amaba A ella Y le odiaba A él Teodoro Debía morir Aquella Terrible noche Y pagar Su amor Con la vida En mi interior Hervían El amor Y el odio Eran Mi segunda Existencia Estos dos Hermanos Nacidos En la misma Entraña Lo devastan Todo a su paso Son Son vándalos Espirituales Son vándalos Espirituales Para Grité al cochero Cuando llegamos Al lugar fijado Teodoro y yo Nos apeamos Velada por las nubes La luna Nos echó Una mirada fría La luna Es testigo Silencioso E indiferente De los dulce El momento Del amor Y de la venganza Ahora debía serlo De la muerte De uno De los dos Ante nosotros Se abría Un precipicio Un abismo Sin fondo Como dos toneles De las criminales Hijas de Danao Nos hallábamos Al borde Del cráter De un volcán Apagado Un volcán Del que cuenta La gente Aterradoras leyendas Hice un movimiento Con la rodilla Y Teodoro Se precipitó En la espantosa cima El cráter De un volcán Son las fauces De la tierra Maldición Gritó en respuesta A la maldición mía Un hombre vigoroso Arrojando su enemigo Un volcán Por los ojos Adorables De una mujer Constituye Un cuadro Soberbio Grandioso E instructivo Solo faltaba Que hubiese Lava ¿El cochero? Un cochero Es una estatua Erigida Por los hados De la ignorancia Fuera Rutinas El cochero Siguió el mismo Camino Que Teodoro Noté que en mi pecho Quedaba tan solo Amor Me postré En tierra Y lloré De júbilo Las lágrimas De júbilo Son el resultado De una creación Divina En el interior De un corazón Amante Los caballos Relicharon Alegres Que duro Es No ser hombre Yo los Liberé De su existencia Animal Y sufrida Los maté La muerte Es un grillete Y es también La liberación De los grilletes Entré En la hostería De Hipopótamo Violeta Y me tomé Cinco vasos De buen vino Tres horas Después de haberme Vengado Llegué a la casa De ella El puñal Amigo de la muerte Me ayudó A abrirme paso Hasta la puerta Por encima De los cadáveres Puse Oído Ella no dormía Estaba entregada En sus ensueños Permanecía En silencio El silencio Duró Cuatro horas Cuatro horas Para un enamorado Son cuatro siglos Diecinueve Por último Llamó A la doncella La doncella Pasó ante mí Le lancé Una mirada Demoníaca Y ella la captó Perdió El juicio La maté Más vale morir Que vivir En la demencia Aneta Gritó ella ¿Qué pasará Que no viene Teodoro? La tristeza Me agobiaba El corazón Me ahogaba Un horrible pensamiento Ay Aneta Ve por él De seguro Que estará Divirtiéndose Con ese terrible Ateo de Antonio En este momento Penetré en la estancia Ella Palideció Fuera Me gritó Y el terror Deformó Sus rasgos faciales Nobles y bellos La miré La mirada Es el machete Del alma Se estremeció Había visto En mi mirada La muerte De Teodoro La pasión Demoníaca Y mil deseos Humanos Mi postura Era soberbia En mis ojos Brillaba La electricidad Mis cabellos De punta Se movían Ella vio Ante sí Al demonio Con envoltura Terrenal Noté que Me contemplaba Admirada Cuatro horas Duró el silencio De tumba Y la mutua Contemplación Resonó Un trueno Y ella Cayó Sobre mi pecho El pecho Del hombre Es la fortaleza De la mujer La estreché En mis brazos Los dos Exhalamos Un grito Sus huesos Crujieron Una corriente Galvánica Pasó por nuestros Cuerpos Un beso Ardiente Ella Amó en mí Al demonio Yo quise Que amase En mí Al ángel Doy a los pobres Millón y medio De francos Te dije Y Amó En mí Al ángel Y Rompió A llorar Yo también Lloré Qué lágrimas Fueron Aquellas Un mes más tarde Se celebró La solemne Ceremonia Nupcial En la iglesia De santito Y santa hortensia Me casé Con ella Y ella Se casó Conmigo Los pobres Nos bendecían Ella me pidió Que otorgase Mi perdón A mis enemigos A los que maté Antes Yo los perdoné Luego me marché A América Con mi joven Esposa Mi joven Y amante Esposa Fue un ángel En las selvas Vírgenes Americanas Un ángel Ante el que Se inclinaban Los leones Y los tigres Yo era Un joven Tigre A los tres años De nuestra boda El viejo Sam Andaba allá Jugando Con un nene De ensortijados Cabellos El niño Se parecía A su madre Más que a mí Y esto Me disgustaba Ayer nació Mi segundo hijo Y me ahorqué De alegría Mi segundo hijo Extiende Sus manitas Hasta los lectores Y les pide Que no crean A su papá Porque su papá No solo No tuvo hijos Sino que Ni siquiera Mujer Su papá Le tiene Al casamiento Más miedo Que al fuego Mi nene No miente Es un querubín Créanle La edad infantil Es una edad santa Nada de esto Sucedió jamás Buenas noches La edad